Y el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, anunció una iniciativa que permitirá eliminar un principal foco de contaminación y es que afirmó que a partir del mes de agosto se pondrá en marcha un programa para desmantelar los llamados encierros. ¿Qué son esto? Bueno, es donde se alojan miles de vehículos asegurados por la Procuraduría Mexiquense, los cuales nadie reclama y que se encuentran en pésimas condiciones. El mandatario estatal señaló que esta iniciativa surgió a partir de un estudio donde se comprobó que la zona agrícola utilizada como depósito de autos presenta erosión por metales pesados. Por ello afirmó que con este proyecto se pondrá fin a la contaminación y los carros eventualmente serán reciclados. Así lo dijo.